Es por ello la necesidad de concientizar y educar a la población joven a través de talleres educativos prácticos y visuales, reconociendo ellas al tacto la presencia de algún nódulo a través de la autoexploración clínica de mama. Ante este importante problema de salud pública, surge la iniciativa de ley número 260, decretada en el periódico y publicada en el periódico oficial del Estado el 16 de diciembre de 2016, para la prevención y atención del cáncer de mama del Estado de Guerrero. Actividades que se vienen desarrollando de manera cotidiana con acciones de prevención, detección y atención de esta enfermedad. Asimismo, otorgando tratamientos gratuitos y de fácil acceso que le brinden confianza y seguridad a las mujeres que la padecen. Por ello, es importante destacar que el diagnóstico oportuno es una de las herramientas más importantes con las que contamos para reducir la morbilidad y la mortalidad por cáncer, aumentando así la supervivencia de estas pacientes. Esto será posible si se establecen los mecanismos de coordinación necesarios que conjuguen los esfuerzos de los diferentes sectores de la sociedad. Es muy importante resaltar ante ustedes que una de las más importantes políticas públicas en materia de salud que el gobernador ha implementado en el Plan Estatal de Desarrollo, es precisamente esa, involucrar a toda la sociedad guerrerense y no nada más el trabajo en su gabinete, sino interinstitucional, intersectorial, pero sobre todo el contacto constante con la ciudadanía. Y es por ello que junto con la señora Mercedes Calvo de Astudillo y la Secretaría de Salud se han estado haciendo recorridos constantes en todo el Estado. Hoy podemos decir que a través de las unidades móviles que se tienen para recorrer todas las regiones del Estado, que cada uno de los hospitales generales tiene un mastógrafo, podemos totalizar nosotros 13 unidades y que junto con el Instituto Estatal de Cancerología, nosotros vamos haciendo un trabajo de cobertura que nos permite diagnosticar casos nuevos, un promedio de entre 60 y 70 casos nuevos al año y desde luego la intención de todo esto es canalizarlos oportunamente al Instituto para recibir el tratamiento de cirugía y quimioterapia de acuerdo a las características que se tienen. Entonces, esto obedece pues a una política de Estado bien establecida, perdón, y sobre todo bien desarrollada y que nos da la ruta precisa para poder nosotros abatir la mortalidad por este mal en el Estado de Guerrero.